Ya se murió el burro de la tía vinagre, ya se lo llevó Dios de esta vida miserable, que tururururu, que tururururu, que tururururu, que tururururu, que tururururu. Él era valiente, él era mohino, él era el alivio de todos los vecinos, que tururururu, que tururururu, que tururururu, que tururururu. Ya estiró la pata, ya cerró el hocico, y con el rabo dijo adiós, adiós perrico, que tururururu, que tururururu, que tururururu, que tururururu. Todos los vecinos fueron al entierro, y la tía María tocaba el cencerro, que tururururu, que tururururu, que tururururu, que tururururu.